Ahora en POP 115 Escuchamos a los astros Beatriz Liberato te cuenta lo que dicen de tus artistas favoritos y de vos Conociendo nuestra carta natal ingresamos a un mundo misterioso en donde el cielo y las estrellas nos ayudan a conocernos mejor Podemos también entender mejor el mundo de los famosos conociendo por ejemplo las energías astrales de Elena Roger Elena es una escorpiana con un mundo emocional asociado a la luna en Pisces Scorpio, Pisces y también Cáncer son signos de agua Muchos artistas, muchos cantantes, muchos bailarines asociados al agua La sensibilidad es el gran talento de toda la gente de agua No tenerle miedo y a saber aprovecharla como lo ha hecho Elena Rogers en su gran capacidad expresiva Vos también podés conocer tu carta natal express Acordate, mandanos tu fecha con tu hora de nacimiento a cartaastral arroba minuto 1 punto com No te olvides de la hora que es muy importante Así lo hizo Eugenia Moldes que nació el 12 de noviembre de 1981 También escorpiana, mujeres intensas, complejas, profundas Eugenia tiene un ascendente en acuario que va a hablar de un destino de ser creativa De animarse a marcar ciertas diferencias con su entorno Y un mundo emocional de aire, de luna en Géminis Eugenia tiene una gran capacidad para comunicar lo que siente Eugenia, escorpio, luna en Géminis, ascendente en acuario Sos la comunicadora de lo sensible Ese sería mi consejo o mi síntesis de tu carta Escribilos a belebrato arroba minuto 1 punto com Y escucha lo que los astros dicen de vos Ahora seguí escuchando las canciones que más te gustan Acá en POP 101 5 La vida es una fiesta